Continuando con esta parte segunda del breviloquio de San Buenaventura, ahora toca el turno a la creación. En la primera parte nosotros abordamos la cuestión de la Trinidad. En esta segunda parte, San Buenaventura va a hablar de la creación, o lo va a dedicar, digamos, a la creación. Y lo primero que dice San Buenaventura es que hemos de admitir en resumen que toda la máquina del mundo, y no entendamos máquina en el sentido moderno, como un funcionamiento mecánico, sino como esta dinámica creada, o este funcionamiento vivo que el Señor ha creado, esta máquina del mundo, fue sacada del ser al ser en el tiempo, y de la nada por un primer principio, sumo y solo. O sea, que la creación no es autónoma ni independiente, sino que fue traída al ser en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que con la creación, o a partir de la creación, también aparece el tiempo. La creación, en este sentido, en un primer momento es algo temporal, cosa que no lo es el primer principio. La creación ya es algo temporal, y esto se puede ver desde, precisamente, el relato del Génesis. El hecho de que se nos vaya narrando, ¿no?, primer día, segundo día, ¿no?, atardeció, anocheció, cuarto día, nos indica que la creación es una realidad temporal. O sea, que no está vinculada íntimamente al tiempo, no es intemporal. Y también que fue sacada de la nada. O sea, que no había, por decirlo, algo previo que Dios nada más moldeó o creó. Entonces, dice San Buenaventura que, en pocas palabras, la creación es algo creado, ha sido creado, antes de su creación no era. Y esto se aplica para todas las cosas, de tal manera que, con ello, como afirma San Buenaventura, se confirma la verdad y se rechaza el error. Dice, porque cuando nosotros hablamos del tiempo, ¿no?, o al decir en el tiempo, se excluye el error de los que ponen al mundo como algo eterno, como si hubiera existido desde siempre. Y, al decir de la nada, se excluye el error de los que afirman que es eterno su principio material, ¿no? O sea, como si la materia o la sustancia, también como luego se solía mencionar en griego, o usía, fuera un principio eterno. Hoy en día, por ejemplo, esta cuestión material, ilética, ilé, que es la materia en griego, parece ser que se ha sustituido por un principio energético. Por ejemplo, esta frase de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Como si la energía fuera un principio eterno, ¿no? Algo, digamos, que no ha tenido un principio y que subsiste por sí misma. Entonces, se habla también de que hay un principio para no suponer, como lo hacen los maniqueos, una pluralidad de principios, ¿no? Como si proviniera esta creación de varias causas distintas. No, la creación proviene del creador. Él la ha creado. Y la creación tiene, o digamos que, en esencia, un perfil temporal. Está vinculada, digamos, en este sentido, al templo. Dice, y en este sentido, también nosotros, Dios produce el mundo de la nada. ¿Qué quiere decir? Lo primero es Dios. Solo hay Dios. Y el mundo no es una extensión de Dios. Como a veces quiere sostener el panteísmo, ¿no? Que todo es Dios. No, el mundo, la creación entera, es obra del creador. En este sentido, es obra de Dios. Y viene de la nada porque no tiene un ser en sí mismo, sino que, en pocas palabras, el ser le ha sido dado. Y esto se aplica a todas las cosas creadas, incluidos, por supuesto, nosotros mismos. Nosotros no tenemos un principio eterno que nos, digamos así, que nos sirva como de sustento. No, nosotros también provenimos de la nada, en el sentido concreto, en el sentido radical de nuestro ser creado. Pero sabemos que, en efecto, nosotros hemos sido creados por Dios. Dios nos ha llamado a la existencia. Pero antes no éramos. ¿Se acuerdan un poco la discusión que tiene con Job? ¿No? Cuando le pregunta, por ejemplo, a ver, ¿dónde estabas tú? ¿No? Cuando, por ejemplo, se crearon, ¿no? Las montañas, con las lluvias, ¿dónde estabas? Las montañas, simplemente, no éramos, no éramos. Hemos comenzado a partir de nuestra, de la creación que Él ha llevado a cabo. Y así, entonces, es fundamental que es temporal y que a partir de lo temporal obtiene su ser. Nosotros, en efecto, somos también temporales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no hemos existido eternamente. Nosotros tenemos un principio. Y este principio está ligado al ámbito temporal de la creación. Poseemos, en este sentido concreto de seres criaturales, un principio. De tal manera que, entonces, nosotros, en este sentido, se nos ha dado el ser, en este sentido, vinculado a la cuestión temporal. Y eso es algo que sólo Dios puede hacer. En pocas palabras, sólo Dios da el ser. Y lo da a partir de la nada. No es que nosotros éramos algo así como una energía, ahí extraña y que Él después dio forma. No. Literalmente, antes, lo que quiero que entiendan un poco, es que antes de ser creados, no éramos nada. Nada. En el sentido radical, en lo que se dice, en este sentido, nada. De tal forma que, entonces, el primer principio, es decir, Dios, Él da la perfección a todo lo existente. Porque el hecho de que lo temporal a nosotros configure nuestro ser, no significa que es un defecto, sino que es precisamente lo que a nosotros nos otorga esta perfección. En este sentido, nuestra perfección creada, vuelvo a repetir, en tantos seres creados, nuestra perfección consiste, precisamente, en nuestra condición temporal. Las cosas creadas están llamadas a adquirir su plenitud según el tiempo. Es decir, según el orden temporal. Lo podemos ver a partir, por ejemplo, de la semilla. Una semilla lleva tiempo para germinar. Y después, esta germinación producirá una plántula. Quizá una planta o un árbol. Después vendrá la flor y el fruto. Quizá después se seque. Pero hay un orden. De tal manera que, para nosotros, la condición temporal nos otorga la perfección que Dios nos ha querido dar a cada uno de nosotros. Así que, entonces, también es importante comprender cómo Dios obra por sí y conforme a sí y en orden a sí, pero no necesita para obrar nada fuera de sí. Que es, digamos, como si hubiera algo que Él no ha creado y que utiliza para confeccionarnos, ¿no? Cosa que nosotros no hacemos, por ejemplo, si hubiera alguien que confecciona camisa, necesita una tela, pero Él no crea la tela. Incluso para fabricar la tela, necesita de los recursos necesarios que puede obtener a través de otro animal. Y Él no crea el animal. Entonces, nosotros, en este sentido, no somos creadores. Nosotros somos fabricantes. ¿Vale? Y ese es un matismo importante. En pocas palabras, sólo Dios es creador. Sólo Él, ¿eh? Sólo Dios es creador. Nosotros no creamos absolutamente nada. No necesita materia prima. No, exacto. No necesita materia prima. Nosotros sí. Para lo que sea. Por ejemplo, un artista se habla en un sentido de creador. Sí, pero esta creación no tiene que ver con la realización de la existencia, la producción de la existencia, sino con la capacidad creativa que posee. Y eso es un don. En ese sentido se habla de creador. Por ejemplo, un cuadro. El pintor puede realizar la pintura, pero no creó el óleo. Pueden ser sus mezclas, pero estos materiales, eso es lo importante, ese es el rasgo material, ¿no? Los materiales no los ha creado. Sólo los ha empleado. Así que nosotros, en este sentido, nuestra perfección temporal también se vincula con el hecho de que estamos llamados a contribuir temporalmente al crecimiento o planificación de los materiales con los que ya contamos. Por eso sí lo ven en el mismo orden del Génesis, que es en el que se está concentrando esa buena aventura. Lo último en ser creado fuimos nosotros. Por eso cuando hay teorías evolucionistas que dicen que hay vestigios más antiguos de animales marinos o mamíferos, es cierto. Pero, sí, nosotros prácticamente fuimos lo último. ¿Esto qué significa? Que nosotros estamos llamados a utilizar las cosas creadas de buen modo. Y esto es importante. A nosotros se nos han dado las cosas existentes para usarlas para el bien mayor. Es decir, para la gloria de Dios y también para la comunión en caridad con el prójimo. Por eso nosotros no podemos crear, en este sentido, nada, ¿no? Sino usar y, en este sentido, fabricar. Así dice, en este sentido, San Buenaventura, que cualquier cosa creada tiene una relación de triple causa. Tenemos una causa eficiente, una causa ejemplar y una causa final. Entonces, esto también tiene que ver con la terminología, básicamente, aristotélica. Lo voy a poner un poco a la manera sencilla con un ejemplo de una vela. Para Aristóteles había cuatro causas. La causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. ¿Qué quiere decir? Que Aristóteles percibió bastante bien que la realidad creada era muchísimo más elaborada de lo que podríamos suponer. Volvamos al caso de la vela. La causa material de la vela es la cera, ¿no? Es el material del que está hecho. Y el pabilo, si quiere. La causa formal es la forma que adopta esta vela. Que puede ser cilíndricamente alargada o esférica o triangular o qué sé yo. ¿No? La forma cambió. Pero conserva la misma causa material. La causa eficiente nos habla de aquel que la fabricó. Por ejemplo, la causa eficiente de la vela sería el velador, en un sentido de fabricante de velas. Y la causa final nos habla del propósito que tiene esta cosa. O sea, el para qué. ¿Cuál sería la causa final de la vela? Iluminar. Iluminar, ¿no? A través, precisamente, de su llama. Entonces, teniendo este contexto, San Buenaventura dice que toda cosa creada tiene una relación de triple causa. Eficiente, ejemplar y final. Dice, en primer lugar, por ejemplo, toda criatura se constituye en el ser por un eficiente. O sea, en pocas palabras, cualquier cosa creada tiene a su artífice al creador. En pocas palabras. Todo lo existente ha sido hecho por Dios. Él es el eficiente. En ese sentido. Ahí se ve su eficacia. Él es eficaz en su creación. Y no es una creación al estilo humano. Es una creación divina. Porque en síntesis podemos decir que la eficiencia de Dios está dada en su palabra. O dicho de otra manera, Dios dice y se hace. Nosotros no. Por eso vemos, como en el Génesis, y Dios dijo, hágase tal y se hizo. Ni siquiera lo escuchamos estruendos. Ya está. Su palabra es la eficiencia. De hecho, los padres de la iglesia decían de manera muy hermosa que Dios solo ha dicho una palabra. el lobos, el hijo. Y con esa sola palabra se ha hecho absolutamente ¿qué? Todo. Imagínense si se hubiera aventado un discurso. ¿Sabes lo que dijo Dalí cuando le preguntaron sobre la fotografía? No. Que decían que era una gran arte, la fotografía se un arte. Le decían, no, porque una pintura está hecha a través del ojo que fue creado por Dios. Y una fotografía está hecha de un ojo mecánico. Exactamente. De un ojo que ha inventado un ser humano. Y sí, se ve ese sentido, Dalí, pues tiene razón. Entonces, aparte también Dios tiene un afecto especial por sus artistas. Y aquí lo vamos a ir viendo. Los aprecia bastante. Y dice, en este sentido, por ejemplo, está también el eficiente, pero también hay un ejemplar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos llamados a emular el ejemplo de la creación. A conformarnos con el ejemplo que Dios mismo nos ha dado. Que básicamente podemos decir que estamos llamados a conformarnos con la verdad, con la bondad y la belleza en unidad. Esta sería, digamos, nuestra causa ejemplar. Pero también tenemos una causa final. ¿Cuál es? El hecho de que nosotros estamos llamados a realizar un fin. Y este fin tiene que ver, precisamente, con el ser una criatura buena, bella y verdadera. En pocas palabras, ¿cuál es nuestra finalidad? Trascender. Y aquí entra el punto crucial. Si dijimos al principio que nuestro carácter esencial es temporal. ¿Y qué es de lo temporal de donde arraiga nuestro ser? Y esto es nuestra perfección. Entonces, estamos llamados a trascender. Para nosotros, el tiempo es, por decirlo así, el camino que conduce a la eternidad. Estamos llamados a no quedarnos en el tiempo, como sucede con todas las demás cosas creadas. Nosotros no. Estamos llamados, en este sentido, a alcanzar un fin. O, si lo quieren ver de una manera más sencilla, estamos llamados a pasar del tiempo a la eternidad. O, de una forma la quieren más poética, estamos pasados a cruzar de la tierra al cielo. Ese, digamos, sería nuestro fin. Y esto, como dice San Buenaventura, esto se aplica a cualquier criatura, corpórea o incorpórea. O compuesta de ambas características, como la naturaleza humana. Estamos hablando, digamos, en este sentido, de la realidad concreta, o sea, de la producción del mundo en su conjunto. Ahora, hablemos de la naturaleza corpórea, de lo material. Dice, en primero, lo que podemos ver es que toda la creación material fue hecha en seis días. Ya dijimos, no son los días que nosotros conocemos. Es la alusión a su condición temporal. No dice, de manera que sabemos que en el principio, o sea, antes de todo día, creó Dios el cielo y la tierra. Y esto es algo como muy bello. Porque el cielo y la tierra de la que aquí se habla, no forma parte de la creación material o temporal que nosotros conocemos. Y esto es bastante obvio. Cuando, no sé si les pasó de niños, que les dijeron que Dios estaba en el cielo, y volteamos y dijimos, ¿dónde que no lo veo? ¿No? ¿Dónde está? O cuando decimos el cielo, vemos arriba. Pero eso no es lo celeste. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que este cielo y esta tierra, lo voy a explicar adelante, no es el cielo y la tierra material que nosotros vemos, o que nosotros, en ese sentido, conocemos. Y ya ahora sí, vemos que en el primer día, fue hecha la luz. En el segundo, el firmamento, en medio de las aguas. El tercer día, las aguas fueron separadas de la tierra y reunidas en un lugar. El cuarto día, el cielo fue adornado con luminarias. El quinto día, lo fueron el aire y el agua, adornados con aves y peces. El sexto día, en la tierra, fue adornada con animales y hombres. ¿No? Si vemos, entonces, lo que Dios hace es crear artísticamente. Adorna su creación. En pocas palabras, la va embelleciendo. No es una creación en bruto, es, podemos decir, una obra maestra, una obra artística maestra. Y el siete, el séptimo día, Dios descansó, pero no del trabajar, ni del obrar, pues a una hora obra, sino de la creación de nuevas especies. ¿Qué quiere decir esto? Descansa en el séptimo día, el Señor, porque le da a la creación, de acuerdo a lo que ha realizado, la capacidad de la reproducción, pero no como una reproducción automática, sino como un sello fundamental de su propia fecundidad. Y es lo que él afirma, ¿no? Cuando, por ejemplo, adorna las aguas con los peces, los animales marinos, les dice, sed fecundos y reproducidos. Llenad las aguas. Lo mismo dirá los animales, lo mismo dirá al hombre. Entonces, descansa, por decirlo, de la producción concreta de la creación. Por eso vemos que, por ejemplo, si dos animales copulan, nace, ¿no?, en este sentido, un pequeño animal. Pero este animal ya no viene precisamente de la nada. Ya viene de sus referentes anteriores. En este caso, del macho y de la hembra. ¿Vale? ¿Vamos? En este sentido es el descanso. En el sentido de que ya no es necesario crearlo de la nada. Porque esta creación, ¿no?, también ha sido dotada de fecundidad. Como un don, ¿no? Es el don, en este sentido, de la fecundidad. Y esto nos lleva a reconocer que, entonces, nosotros siempre estamos en deuda con nuestros predecesores. ¿Por qué estamos en deuda? Porque ellos, precisamente, nos han precedido y han contribuido a que nosotros pudiéramos emerger. En este sentido, nacer. Por ello, hay un vínculo, por ejemplo, tan claro o tan fuerte entre los padres, las madres y los hijos. Cuando el hijo le reclama a sus padres, yo no pedí nacer. Se le olvida que sus padres tampoco. Ellos tampoco. Ellos tampoco tuvieron esa elección. Porque hay que aprender a agradecer el don recibido. En pocas palabras, ¿por qué Dios nos hizo dependientes? Para ser humildes y agradecidos. Para no creernos autosuficientes y estrellarnos en el hundimiento al que conlleva la soberbia. Por eso es que hay un vínculo de comunión entre unos y otros. ¿Vale? ¿Vamos? Dice, y en este sentido, hay también una triple operación divina en la producción de la creación. Primero, creación. Que nos habla de la omnipotencia de Dios. Segunda, distinción. Porque la creación no es confusa. Está definida. ¿No? En pocas palabras. Una planta no es un elefante. Un elefante no es un ser humano. Una bacteria es bacteria. Aunque hoy nosotros, al parecer, estamos titubeando de si un hombre es un hombre. O una mujer es una mujer. ¿No? Parece que en lugar de distinción, preferimos la confusión. Y tercero, hay ornato. O sea, embellecimiento. Y esto es evidente. Si nosotros vemos, o ahorita recordáramos, el animal que más nos agrada, veremos ahí una belleza. Hay un embellecimiento, por muy raro o extraño que nos pueda parecer. No sé si conocen los pepinos de mar. ¿Los caballos? Pepinos. A mí me parecen... Rarísimos. Rarísimos. Exacto, esa es la expresión. Rarísimos. Porque todos los animales son las criaturas fantásticas del creador. De verdad, son rarísimos. Porque la belleza no es la belleza codificada, ¿no? Por criterios erróneos. Sino su distinción peculiar que los define precisamente como lo que son. Pensemos en estos elefantes, ¿no? Que mueven las orejas, ¿no? De una manera extraña y cuyas patas parece que tienen los zapatos más cómodos del mundo. Son como almohadas, ¿no? Se presionan los ni qué crocs ni qué crocs, ¿no? Eso realmente es comodidad. De verdad, son unas criaturas fantásticas. Aquí vemos la enorme imaginación creativa que tiene Dios. Esta enorme imaginación creativa también le ha sido concedida en su medida y capacidad a los artistas. Porque así como Dios ha embellecido su creación, al artista le encomienda embellecer la vida dentro de la creación. Que estamos llamados a contemplar, ¿no? A través, por ejemplo, en ese sentido de la obra de arte. Por ello también comprendemos el hecho de que como la creación, como dijimos, antes, antes del primer día creó Dios el cielo y la tierra, o sea, depende del principio, entonces es Dios el fundamento de todas las cosas y de todos los tiempos. Y esto es algo muy bello. Lo que nos está diciendo Dios en el Génesis es que antes del tiempo está la eternidad. Antes del tiempo. Por eso, dice, lo primero fue el cielo y la tierra. Antes de todo día. De hecho, el Génesis es claro. En el principio, no dice el primer día, dice, en el principio era el caos, ¿no? En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Era caos. No lo debemos de pensar como una especie de plastilina revuelta, rara y sin forma. No. Simple y sencillamente, este caos, que es caos para la comprensión creatural temporal. En simple y sencillamente, que para nosotros nos desborda. E insiste también en San Buenaventura. Además, como la distinción entre los cuerpos del universo es triple, por ello también Dios los hizo en tres días. En fin, estamos hablando de la distinción. Dice, uno, se distingue la naturaleza luminosa de la transparente y de la opaca. Y esa distinción se hizo el primer día, cuando Dios separa la luz de las tinieblas. San Agustín, en su escrito de la interpretación literal del Génesis, habla, y también lo va a retomar adelante San Buenaventura, que es un gran conocedor de San Agustín, que cuando Dios separó la luz de las tinieblas, no es la luz material que nosotros ya conocemos. No hay luminares, no hay sol, no hay luz. Está hablando de la separación fundamental entre los ángeles y los apóstatas y los demonios. Entre la luz que brilla y la oscuridad que se ha negado a ese resplandor. Esa es, digamos, la separación. En pocas palabras, la confirmación de los ángeles y la condenación de los demonios. Esto es antes, fíjense, antes de la creación en sentido literal, en sentido material, antes de esa creación. Esto ya nos da una idea fundamental. Esta caída de los ángeles, esta rebeldía de Lucifer y con pinches, tiene que ver, en gran medida, con el proyecto de la creación. Esto ya nos está diciendo algo. Antes de la creación, en su naturaleza espiritual pura, en su capacidad angélica, a estos servidores del Señor, se les presentó el proyecto de creación. Y algunos, empezando por Lucifer, no aceptaron. ¿Qué no aceptaron? Servir a seres inferiores. No estuvieron de acuerdo, pero en un primer momento, con el proyecto mismo de la qué? De la creación. ¿Cómo un ser puro, de pura luz, ese es Lucifer, no? El primero entre todos, el primero de todos. ¿Cómo se va a rebajar, a servir a seres inferiores, contaminados por algo material? Y su respuesta al proyecto de Dios fue no. Esta es, digamos, como la primera separación. Así también entendemos cómo después se va a distinguir una naturaleza transparente, no luminosa, como los ángeles. Transparente, de otra transparente. Y esto es la distinción que se hace al segundo día, donde se dividen unas aguas de otras. Entonces, quiere decir que la transparencia, ¿no?, que es propia del agua, involucra a que no haya nada turbio en lo creado. ¿Sí se queda claro o no? Nosotros no podemos tener o poseer la luminosidad propia de los ángeles. Pero sí estamos llamados a ser transparentes. Transparentes como el qué? Como el agua. A no tener turbiedad en el corazón. A no tener, por así decirlo también, a no tener zonas no claras, opacas. A ser, por ejemplo, como lo decimos de una manera resumida, honestos, limpios, transparentes como el agua. Dice, y también hay una distinción entre la naturaleza transparente y la opaca. Y esto se hace en el tercer día, al separar las aguas de las tierras, de la tierra. ¿Qué quiere decir? La tierra es opaca, pero firme. Entonces, nosotros estamos llamados a ser firmes como la tierra. Transparentes como el agua. Y luminosos como los ángeles. Este es, digamos, en la distinción de estos tres primeros días. Dice, y por eso, precisamente, como el ornato también corresponde a la distinción, este ornato debió acabarse en tres días. Que son los que vemos. Dice, pues hay ornato de la naturaleza luminosa. El cual, en el cuarto día, se realizó por medio de la creación de las estrellas, el sol y la luna. Ahí está el ornato de lo luminoso. Dice, hay también ornato de la naturaleza transparente. Esto se hizo en el quinto día. En el cual brotaron de las aguas los peces y las aves para adorno del agua y del aire. Y también hay ornato en la naturaleza opaca. Es decir, en la tierra. Esta es la que se produjo al sexto día. Donde fueron hechas las bestias, pero también los reptiles. Todo lo mamífero. Y fue hecha, por fin, para complemento de todo, la naturaleza humana. ¿Qué tiene la naturaleza humana? Una especie de síntesis de estas tres naturalezas. Porque nosotros también requerimos aire o no. Sí. Poseemos agua o no. Sí. Y también poseemos tierra. De tal manera que estos elementos, agua, aire y tierra, para nosotros son vitales. Por eso no podemos vivir sin respirar. No podemos vivir sin líquido. Y no podemos vivir sin carne. No somos personas en este primer momento. Y así como, por ejemplo, en este sentido, vamos entendiendo la producción de lo creado, de lo corpóreo, también es fundamental comprender que a partir de los seis días de creación se añada el séptimo. El cual día, dice, no se dice en ningún momento que tuviera tarde. Y esto para prefigurar el reposo de las almas. Que nunca tendrán fin. Que nunca tendrá fin. Entonces, desde el principio de la creación, y esto es algo, acuérdense, que lo aprendimos con Pablo Florensky, pero es fundamental no olvidar. Antes de la creación, está la redención. Antes de la creación, ya está la redención. Por eso Dios separó la luz de las tinieblas. Ya está la redención. Por eso les decía, en la Trinidad misma, lo primero es la redención. Es el sí del Hijo a la obra del Padre. Es el sí del Espíritu a la obra del Hijo y el Padre. Es el sí del Padre, tanto al Hijo como al Espíritu. Por eso, si lo vemos en este sentido, este trascender, en efecto, nos lleva a la redención. Ese es el cielo. No es el estar en las alturas con estas caricaturas raras de seres alados, llamados angelitos, tocando arpas, ¿no? O de un super parque, ahí con toda la familia reunida, los perritos saltando, todos felices, haciendo el gran picnic. No. El cielo es la redención. Es la paz que no tiene fin. Fin. Entonces, fíjense. ¿Para qué fue creado todo? ¿Para qué? ¿Para qué fue creado todo? Para Dios. Para Dios mismo. Para Él. Por eso, en la oración litúrgica central, se dice, por Cristo, con Él y en Él. Y en Él. Entonces, si hubo creación, literalmente es por Cristo. San Ignacio de Loyola, en una de sus contemplaciones que tuvo, vio, bueno, ver es una forma de hablar, contempló el diálogo trinitario antes de toda creación. Y era como si el Padre les presentara al Hijo del Espíritu Santo el proyecto de la creación, con la posibilidad del pecado. Y todo lo que conllevaría. Y les dijo algo así como, ¿qué les parece? ¿Sí o no? ¿Le entran o no le entran? ¿Y qué dijo el Hijo? Sí. ¿Sí? ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? La verdad. Y el Espíritu Santo dijo, hagamos santificación. Y Dios dijo. Esa es la palabra trinitaria. Ese es, digamos, el corazón mismo de la Trinidad. Por eso es que, al hablar de la creación, debemos entender el primer principio como la Trinidad misma, que no sólo crea, redime, y que no sólo crea y redime, santifica. Este es el lado más hermoso de la creación, que las cosas creadas no sólo han sido creadas, han sido para la redención, han sido creadas para la redención, y han sido creadas para que en la redención se alcance la total santificación. Así pues, coincide en este trascender retomar la creación, la redención, y la santificación. Volver a Dios mismo, a los brazos del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Por eso ven, porque no es casual que San Buenaventura dedicara la primera parte del Breville, a la Trinidad, porque ahí está todo, ahí está el fundamento. Esto es vital. Así pues, cuando ya los tres han dicho sí, la creación ya lleva el sello de la redención. Y este ejemplo es muy bello, ¿no? San Buenaventura lo menciona un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque en este sentido, la creación está coordinada de manera cardinal. Por eso hablamos nosotros de los cuatro puntos cardinales. cardinales. Norte, sur, este, y oeste. Que son, digamos, nuestras coordenadas fundamentales de referencia. Arriba, abajo, a un lado, y hacia el otro. ¿Qué figura surge? La cruz. Exactamente. En el momento en el que se lleva a cabo la creación, por decirlo de esta manera, el Padre hace la cruz. Por eso para nosotros la santificación es tan importante. Dibuja la cruz. Y el Hijo pone la mano en esta cruz. Y el Espíritu Santo testifica esta alianza. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Se alcanza a percibir? Que es, digamos, realmente muy hermoso. Está la prefiguración. Está, digamos, en pocas palabras, la creación, antes de ser creada, ya está crucificada. O sea, ya está unida a Cristo. Y por lo tanto, ya está encaminada a la redención. Y por eso vemos como desde el inicio, ¿no? Y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las qué? Sobre las aguas. Está revoloteando. ¿Qué quiere decir? Está involucrado también en toda la obra. En toda la obra. Esto es lo que no le gustó a algunos ángeles. Justamente eso. Y no sólo que fuéramos inferiores, sino que Dios fuera capaz de manifestar de ser necesario un amor tan radical por alguien tan bajo a sus ojos. ¿Sí lo ven? Como el conflicto teológico. Estamos un poco en el drama luciferiano, ¿no? ¿Qué le duele? No sólo es que nos envidia, es que no soporta que el amor sea de esa manera. No puede. No puede soportarlo. Pero Dios podría ser algo más maravilloso. No. Pero el punto es que ya Lucifer no ve a Dios, se ve a sí mismo. Se autoafirma. Él se coloca como la verdad absoluta. Lo que él piensa es lo mejor. lo que él opina es lo mejor. Dios simple y sencillamente pasa a un segundo término. Pero si en este axis mundil no tendría sentido la creación. Sí, claro. Pero el punto, digamos aquí, lo que veamos es que el sentido en efecto de la creación está dado por la redención. Ese es su motor. ¿No? Por eso es que Cristo es el sí eterno al Padre. Por eso si lo ven cuando se encarna está ansioso de que llegue su hora. Porque eso es lo que le ha prometido al Padre. Le ha dicho sí. Cueste lo que qué. Lo que cueste. Cristo lo ve desde la eternidad. Y por decirlo así no sea cobarda. No reniega. No. Se ofrece plenamente. O sea, en un acto en este sentido verdaderamente libre. ¿Vamos? Por eso también se añade en este, digamos, dentro de este proceso creativo ¿no? El hecho de que a la naturaleza corpórea le hace falta o requiere para su propia perfección sabiduría. Y esta sabiduría se va, digamos, manifestando en variedad de formas. Por ejemplo, se ve en los minerales, en las plantas y en los animales. ¿No? Pareciera que la sabiduría no es que uno sea menor y el otro mayor. Simplemente que sus formas son distintas para enseñarnos algo. O sea, para darnos sabiduría. ¿Cuál es esto? Que hay cuerpos simples y cuerpos complejos. ¿No? Por ponerlo, digamos, de esta manera. Podemos ir nosotros de lo más simple a lo más querido, a lo más complejo, ¿no? A lo más elaborado. Y esto involucra la combinación creación de estas variadas formas. ¿No? Lo cual nos dice que en este sentido hay, por decirlo así, naturaleza elemental básica que está llamada a combinarse, a mezclarse con otros elementos para ir dando cada vez formas más elaboradas. En pocas palabras, la creación también fue hecha con un principio de colaboración mutua, de inclusión, de servicio, de amor, de entrega, no de exclusión o de negación, no, sino de participación, que es también la semejanza trinitaria. El hecho de estar involucrados unos con otros. Dice, por eso, en efecto, nosotros vemos cómo esta mezcla, que en realidad se llama composición, es doble. Porque estos elementos también poseen, por ejemplo, cualidades activas, como el calor o el frío, o bien cualidades pasivas, por ejemplo, la humedad y la séquedad. Y es necesario que en efecto éstas se combinen, hagan en pocas palabras comunión. Esta pues, esta composición es una forma de comulgar con los otros elementos, de hacer comunidad. Así la creación es una gran comunidad. los elementos no se autoafirman, se vinculan. Son colaboradores unos de otros. Y esto se puede ver, volvamos al caso de la vela, ¿no? Lo sólido se combina con una cualidad para hacerse líquido. Incluso, quizá, para hacerse el vapor. De tal manera, ¿no? Que se ofrezca en este sentido una composición compleja, pero armoniosamente ordenada. ¿Sí me explico? ¿No? En esta, digamos, combinación o mezcla. Así entonces, al hablar, por ejemplo, de gran comunidad, vemos que la creación posee tres rasgos fundamentales. Conexión. ¿Unos con qué? Con otros. Por ello, no es nada raro que la luna repercuta, por ejemplo, en la marea. En pocas palabras, que esté presente en la composición de las aguas del mar, ¿no? Que repercuten en las posibilidades de la marea. También hay concordia, capacidad de combinación mutua y correspondencia. En la creación, todos los elementos creados se necesitan mutuamente para dar paso a formas compuestas, es decir, a formas mucho más, en este sentido, elaboradas. Y esto es para perfeccionar y embellecer el universo. ¿Qué es lo que embellece al universo? La combinación propia de los elementos, su integración, que vemos, digamos, su rasgo precisamente de servicio, ¿no? De don, de entrega. Y es esto lo que le da esta hermosa proporción como algo perfecto y ordenado para que a su modo manifieste a su primer principio. Es decir, la creación también fue hecha para que a su modo material temporal manifieste este primer principio que se llama unidad e integración. Así que la conexión, la concordia y la correspondencia nos llevan a la unidad y a la integración. A la comunión. este es digamos como el paso fundamental de la representación. Por ello, pues, vemos como en este sentido de interacción mutua, de integración, de unidad, de conexión, concordia y correspondencia, también repercuten mutuamente no sólo en su composición material, sino también, por ejemplo, en su significación temporal. ¿A qué voy, por ejemplo? Los elementos celestes, los cuerpos celestes, influyen y repercuten en los terrestres y, en este sentido, por ejemplo, es que se pueden establecer los días, los meses y los años. también van dando lo que nosotros precisamente conocemos como un orden cronológico. Además, por ejemplo, la tierra necesita del sol para poder calentarse. Es un poco, recuerdo ahorita cómo pasa con los reptiles, ¿no? Por ejemplo, los reptiles sabemos que son de sangre fría, necesitan la luz del sol para poder tener energía de realizar sus actividades. Si tú agarras, por ejemplo, a un cocodrilo en la mañana muy temprano es terriblemente lento y torpe porque no ha recibido lo que necesita. De tal manera que entonces, en este sentido, todo se va configurando en el ir recibiendo lo que uno mismo carece e ir aportando uno mismo lo que el otro necesita. Es el dar y él, en este sentido, recibir. Entonces, dice, por ello, en efecto, también vemos cómo esta influencia que no sólo tiene que ver en la cuestión cronológica, también se da como señales para entender el orden de las operaciones, o sea, en pocas palabras, para distinguir el día de la noche o las estaciones del año. Creo que quizá con el cambio climático nos es mucho más difícil, pero aún así seguimos percibiendo cambios. Aunque se diga que en un mismo día tenemos las cuatro estaciones, sabemos muy bien cuando es frío o calor. Aunque a lo mejor esperáramos el frío en diciembre y lo tengamos en mayo, sigue siendo ¿qué? Frío. ¿No? Los elementos, nadie, no hemos llegado al grado, quizá poco nos falta, ¿no? Con la ridiculez del mundo contemporáneo de llamarle frío a lo caliente y a lo caliente frío. ¿No? Así como a lo masculino le llamamos femenino y a lo femenino masculino, ¿no? A lo humano inhumano a lo inhumano humano, etcétera, 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 en esta locura contemporánea. Pero aquí, y es algo fundamental, también el Señor ha impreso y ha dado libertad a la creación. Libertad en ese sentido de operación. ¿Por qué? Porque esta libertad está, digamos, dirigida al servicio de Él. Para eso es que se le ha dado la libertad. Las cosas creadas han sido hechas libres para servirle a Él, obviamente, en términos de libertad, o sea, libremente. Y eso también es algo importante, porque la verdadera libertad es la capacidad que tenemos de optar, de escoger bien, de optar por el bien. Ese es un acto libre. Y en este sentido, dice Samuel Aventura, que aunque tengan estas repercusiones, no significa que, por ejemplo, los astros celestiales tengan influencia en la criatura humana. Como muchos se lo quieren atribuir, por ejemplo, a los factores astrológicos. Dice, no. Los astros, todas las cosas creadas, tienen un efecto o una influencia positiva sobre el hombre. El único que realmente pudiera repercutir en su libertad es Dios mismo. ¿Es cuando dicen que la luna llena? No. En ese sentido, no. Y lo afirma precisamente Samuel Aventura cuando dice la verdad es que nosotros somos fin de todas las cosas que existen. Por eso nosotros vamos al final, para coronar estas cosas, para elevarlas todavía a mayor rango. por ejemplo, a través de un árbol que ha alcanzado su plenitud, ramificando, el hombre quizá pueda hacer de esto algo útil y bello para los demás. Y alabar a Dios a través de su creatividad. A través, digamos, de su, también en ese sentido, servicio. Dice, y por eso todos los seres corpóreos fueron hechos para el servicio del hombre a fin de que todos ellos, en todos ellos, se encienda el amor y la alabanza hacia el creador del universo. Por cuña providencia podemos disponer de todas las cosas. En pocas palabras, todas las cosas corpóreas creadas fueron hechas para el servicio del hombre. no están plenas por sí solas. Lo podemos ver en el caso de un árbol. Una cosa es ver un árbol en bruto y hacer a lo mejor de este árbol una hermosa balsa que nos ayude a cruzar un río, por mencionar un ejemplo. Pero el hombre también necesita de estas cosas. En pocas palabras, hay una mutua dependencia entre todos los seres creados, que es justamente la perfección o armonía del cosmos. Cuando los griegos hablaban del cosmos, al hablar de cosmos hablaban básicamente de la belleza del universo ordenado, donde había precisamente una serie de correspondencias entre unos y otros. Así que, por ejemplo, la cosa creada corpórea no tiene la última palabra. La tiene el que va a utilizar de ella, en este caso nosotros. Y nosotros no tenemos la última palabra. La tiene aquel que nos ha creado a todos, en base precisamente a la alabanza que nosotros estamos llamados a realizar. Dice, por ello, en efecto, esta creación, este mundo corpóreo, es como una casa fabricada para el hombre, por Dios, mientras que llega a la otra casa, al cielo, que no fue hecha por mano de hombre. Así, a fin de que así como el alma está actualmente en la tierra por razón del cuerpo, así algún día el cuerpo se halla en el cielo por razón del alma. Es muy bello. Por eso les decía, el suponer que la materia es mala, la carne, el cuerpo, eso no es cristiano, eso es neoplatónico, eso es de los griegos, eso no es de Cristo. ¿Por qué? Porque así como ahorita nosotros en la tierra buscamos elevar al alma, pasar al cielo, en el cielo esperamos llevar o pasar el cuerpo a la tierra y al cielo, de la tierra al cielo y ahí está justamente la redención. Por eso es tan fundamental que nosotros veamos la resurrección como el cumplimiento absoluto del plan creador de Dios. Por eso, donde lo material y lo inmaterial se planifican mutuamente y llegan a su meta, a lo que realmente digamos, o para lo que realmente nosotros fuimos hechos. Esto es de verdad muy importante de no perder de vista porque si no pareciera que nos enrollamos en cosas irrelevantes y muchas veces también inútiles. Por eso es fundamental como lo dice Samuel Aventura que nosotros entendamos la creación siempre en referencia a la obra de la redención. Siempre pensándolo en ese sentido en orden a la redención. Dice, y en ese sentido la Sagrada Escritura como es ciencia saludable no nos describe la obra de la creación por como si se tratara de una creación independiente sino en referencia total a la redención. Dice, por eso como los ángeles fueron creados de tal naturaleza que una vez caídos no tuvieran redención como se verá más adelante por lo mismo no se habla en sentido literal de la caída ni de la creación de los mismos pues de ahí no vendría o no tendría algo que ver la redención y no es porque Dios no quiera es porque ellos ya no quieren no pueden lo veremos más adelante pero es un poco para que vean o sea hay que entender toda la Escritura desde el Génesis siempre bajo la luz de la redención este es digamos como un aspecto muy fundamental dice y por eso como no convenía la sublimidad de la Escritura callar totalmente la creación de las criaturas más sublimes o sea angélicas de la misma manera que describe la formación de las cosas corpóreas que ahorita hemos comentado hay que entender que en sentido espiritual toda la creación literalmente descrita puede referirse también espiritualmente por eso hay también un modo de entender espiritual y este modo de entender espiritual se halla cuando se mencionan aquellas tres naturalezas creadas en el principio donde se describe la jerarquía la jerarquía angélica con el nombre de cielo ¿se acuerdan? cuando hablan del cielo y la tierra que no es el inicio no es el primer día no es la creación cuando se hace el cielo se refiere a la naturaleza angélica los ángeles en general todavía no se paró la luz de las tinieblas entonces ¿qué fue lo primero creado? los ángeles es una naturaleza incorpórea y por lo tanto no es una naturaleza ¿qué? temporal ¿vale? ¿vamos bien? segundo la naturaleza eclesiástica la iglesia esa es la tierra esa es la tierra que está llamada a llegar al cielo y la tercera la gracia con la cual se riegan ambas tanto el cielo y la tierra y por eso recibe el nombre de agua ¿qué? agua el agua la gracia es la que riega humedece vivifica tanto a la naturaleza angélica como a la naturaleza eclesiástica terrestre en pocas palabras todo lo creado es por pura gracia por pura gratuidad no se nos ha pedido algo a cambio nunca se nos pidió primero cubrir una cuota para recibir el ser después ¿no? recuerdo una vez que a Teresa de Calcuta les decía madre deje de darles a los pobres más bien enseñenles a trabajar ¿no? que se lo ganen y Teresa de Calcuta les dijo a ver ¿cuántas horas? ¿qué dirías si te dijeran que vas a trabajar ocho horas por una hora de sol? y no le gustó porque era ir en contra precisamente de la gratuidad así que cuando vemos estos tres primeros elementos ¿no? mejor dicho estas tres primeras naturalezas creadas en el principio el cielo el cielo que corresponde con la angélica la tierra que corresponde con la eclesiástica ¿no? y la tercera el agua que corresponde con la gracia estamos viendo pues como en el principio están llamados a unificarse el cielo con la tierra y eso también es obra de la gracia ¿no es esa la redención? la comunión del cielo con la tierra desde el principio y hasta el final hasta llegar digamos en este sentido precisamente a la plenitud por eso cuando el espíritu revolotea sobre las aguas lo que vemos es que desde el principio sobreabunda las aguas sobreabunda la gracia ¿qué dijo San Pablo? allá donde hubo pecado ¿qué? entonces ¿qué hubo primero? ¿pecado o gracia? gracia ¿qué hubo primero? ¿condenación o redención? redención ¿qué es lo que rechazó el diablo? la gracia exactamente por eso está condenado justo por eso porque porque en su confirmación radical no hay alternativa ni oposición o es confirmación o renegación en pocas palabras o es sí o es no a la luz precisamente de la verdad y como fue en el principio es decir en un ámbito no temporal las repercusiones también son no temporales indefinidas por eso la condenación es para siempre y la redención también viene una pregunta pero quiere ser todo en todos ese éxito del que tú nos has hablado todo viene del corazón del padre y regresa al corazón del padre purifica aunque no quiera aunque haya quien no quiera recibir la gracia no pero si se puede rechazar ese es el gran dama de la libertad porque ese es el riesgo que Dios prefiere correr porque para que el amor sea libre y no sea imposición si se le puede decir no o sea yo puedo recibir su gracia y puedo decirle no al que me ha dado la gracia o sea si está este riesgo de decirle no o sea de digamos establecer como una ruptura definitiva como decirle no tengo nada que ver contigo se ve por ejemplo cuando aparece el endemoniado que ve a Jesús que tenemos que ver contigo se acuerda Jesús de Nazaret o sea es como decirle a Dios no quiero saber nada de ti no quiero que me hables de creación y redención y de santificación no quiero nada tuyo nada solo quiero lo mío o sea nada porque dijimos antes que había nada ahí es cuando se ve digamos un poco como esta alternativa no me adelanto mucho porque lo veremos la otra ocasión pero si es importante ir entendiendo esto porque a veces pueden surgir como planteamientos extraños el ejemplo que les iba a poner y los ángeles actuales podrían revelarse en algún momento por decirlo así pues no o no los ángeles actuales yo creo que sí ¿se podrían revelar en algún momento? no porque ellos están están contemplando a Dios y tú una vez que estás contemplando a Dios ya no quieres otra cosa o sea es bueno exacto ya no pueden ya no pueden ellos no o sea los ángeles actuales ya no pueden porque su confirmación también fue intemporal ha sido definitiva e incluso han sido confirmados en la luz y en la verdad han sido edificados sobre la gracia por eso podemos decir que los que permanecieron ya no pueden caer pero los que cayeron ya no ya no pueden regresar exactamente este es el drama drástico entre la luz y las tinieblas uno se puede preguntar pero es como suena como injusto ¿no? pero el error es que nos parece injusto porque pareciera que Dios impone la condenación no es cierto no es cierto es una elección la elección por elección que lo iremos viendo más adelante para que se vaya entendiendo pero esto también nos da una luz muy importante que a veces perdemos de vista el infierno no fue creado para los hombres cuidado con eso no fue creado para los hombres nosotros no fuimos contemplados para el infierno literalmente el infierno es para los demonios no para los seres humanos no para nosotros por eso cuando Jesús está en la última cena y que son de los gestos que a mí de verdad más me conmueven y les está anunciando la pasión y lo que va a sufrir hay un momento donde les dice con toda claridad a donde voy ustedes no pueden ir es una súplica es una advertencia que nos dijo el creado apostólico cuando murió a donde fue y bajó descendió a donde ahí les estaba diciendo a donde voy ustedes no pueden ir se los suplico no pueden ir ustedes no fueron hechos para eso ustedes no pueden ir a donde yo voy ustedes no pueden ir por favor se los suplico no pueden ir ese lugar no les corresponde ¿quién sí nos quiere ir? no sé el diablo él sí porque para él lo que hizo es lo único razonable es aceptar en un desafío drástico la condenación como un rasgo de autoafirmación total él sí nos quiere ir y como sabe mejor dicho padece que si es posible el rechazo total de Dios sabe que también nosotros podemos creer por eso entonces a diferencia de los ángeles nosotros tenemos esa libertad de escoger exactamente el hilo de un trío exactamente por eso es que él sabe podemos llegar a él por eso tanta seducción por eso tanta tentación por eso tanto empeño por eso de hecho se fue sobre Eva por dos razones la primera porque la vio como más débil quedaron más frágil en el sentido femenino más delicado más sensible más no más como volverla o manipularla más vulnerable exacto más vulnerable más delicada vulnerable nos quedamos con vulnerable ok y segunda porque intuyó ya lo verán cuando sigamos estudiando la fe de los demonios y porque intuyó que si lograba que ella cayera con ella caía el otro porque son una misma carne y no sólo eso porque de Eva iban a brotar las generaciones siguientes lo que explicamos de la creación en pocas palabras si lograba derribar a la madre todos los hijos estaban perdidos por ello no es casual que el mundo moderno si alguien busca erradicar es a la madre y esto tiene un sentido apocalíptico acuérdense que en apocalipsis la figura que aplasta la cabeza del dragón ¿quién es? la madre es la mujer es la mujer por eso de Satanás se va sobre la mujer ahorita su presa número uno es la mujer destruir a la madre para que esta mujer no le pise la la cabeza el aborto exactamente van sobre la madre sobre la madre porque la mujer es la figura apocalíptica por eso tampoco es nada casual que hoy en día pregúntenlo a nosotros hay más nacimientos de niñas que niños no es casual pero esto es muy importante para volver a poner ¿en dónde nacen más niñas que niños? ¿en general? ¿sí? hay más nacimiento de niña que de niños ¿sí? en serio es como una tendencia general hay más mujeres que bueno están naciendo más o menos en un promedio de tres a uno ya no siete a uno como era ya decía que no se quedaban ya siete siete a uno de tres a uno ya hablaremos en esta cuestión de esta figura apocalíptica de la mujer pero esto es muy importante ¿por qué sino? nos confunde el error el error de las tinieblas y quiere poner todo patas para arriba en síntesis nosotros fuimos hechos para el cielo para pasar de la tierra al que? al cielo nunca para descender nunca por eso es muy importante que cuando nosotros sintamos las mandíbulas de la tentación nos acordemos de las palabras de Jesús a donde voy tú no puedes ir a donde voy tú no puedes ir por eso vine por ti para recordarte que tú no fuiste hecho para descender para caer sino para subir pero como eres débil y no lo puedes hacer mejor yo te subo conmigo te llevo en carne propia me subo contigo ¿no? tu naturaleza tu esencia está conmigo así que me perteneces a mí no olvides que en mis palmas llevo escrito tu nombre estas llagas estarán en mí eternamente y cada vez que miro estas llagas ahí estás tú en mis manos por eso no temas al infierno alégrate de que tu nombre está escrito en los cielos ¿no se los dijo a sus apóstoles? sí se nos someten los demonios eso no importa eso no es lo importante de hecho yo les digo que no vamos a estar solos nunca yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin ¿qué? del mundo por eso es importante que nosotros dejemos de hacer viscos dejen de estar viendo el infierno dejen de estar acercando la nariz al infierno levanten los ojos al cielo y el corazón porque ahí pertenecemos ahí es a donde hemos pertenecido y para eso tenemos a toda la creación y a todos los ángeles a nuestro favor toda la creación nos ayuda y todos los ángeles los otros ya no son ángeles son servidores son demonios están a nuestro favor todos nos han extendido la mano para que juntos lleguemos al cielo como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén